Victoria, cuando te terminó tu canción, tú saltaste como si fuera cabezazo de partido de fútbol. Quiero que repitamos ese salto. Está bien. Victoria, ¿estás en la voz? Eso, así, sí, más o menos, de ahí puede ser. Oye, me encantó tu presentación, me encantó esa energía que tuviste cuando el coach se dio la vuelta por ti. ¿Tú qué dijiste? Ya, ya me fregué. Yo pensé que ya no se iban a dar la vuelta. Y cuando se dio la vuelta, Daniel, solo... Mi corazón aceleró, sí, solo podía saltar, solo podía. ¿Cómo eres? ¿Eres una chica que se deja llevar mucho por sus emociones, que no controla lo que siente, que habla mucho, que dice lo que piensa? Sí, soy una persona muy sincera, me gusta mucho la honestidad y mostrarme tal como soy, proyectarme. Qué chévere, ¿en qué pensabas en la canción? Tú nos habías hablado antes de que esta canción te traía, te llevaba momentos de tu vida. ¿Cómo interpretaste esa canción? Me lleva al tiempo en el que estaba viviendo en Machala todavía con mi mamá. Entonces eso me llena a mí muchísimo. Esta canción es para mi mamá. Qué chévere, Victoria. Bueno, felicitaciones. Y vámonos saltando así como a tu estilo, hacia allá, ¿ya? Vamos, ahí entonces, Victoria, estás en la... ¡Otro salto, va, salto! Si quieres ver la audición completa de este participante, ingresa al canal de YouTube de La Voz Ecuador. ¡Otro salto, va, salto! ¡Otro salto! ¡Otro salto! ¡Otro salto! ¡Otro salto!